¿Por qué? ¿Por qué mini Alondra del pasado? ¿Por qué en lugar de sacarte los mocos no te pusiste mejor a ahorrar desde que estabas en el kinder? Maldita crisis inmobiliaria de veras, pero pues crisis de que no hay hoy en día. Bueno, comencemos con la segunda parte de este mi chisme de mi casita de Infonavit. Supongo que para algunos en este punto crean que compramos una mansión con nuestro crédito Infonavit, por lo que mencioné de no querer vivir en una de esas casitas, pero aguántenme tantito. Hace más de 7 años mi pareja y yo vivimos juntos por primera vez y en una de estas casas típicas de Infonavit. Y lo dié con todas mis fuerzas. No a él, la casa. Pues además de ser casas pequeñas, son muy calientes. Parecen ser de papel, pues oye fácilmente al vecino en el baño. Y qué tristeza que tenga uno que conformarse con una de estas casas por necesidad. Porque a ver, sí, son casas pequeñas, pero estamos de acuerdo en que por el mismo tamaño y precio nos podrían ofrecer algo mejor. Y sí, ya sé que actualmente ya no solo son estas casas, ya hay más modelos, más grandes y así. Pero no nos alcanzaba gente, además de que la ubicación también era un problema. Y bueno, no quiero seguir tirándole hate a Infonavit. Lo principal era conseguir una casa cerca de todo. Y lamentablemente Infonavit nos mandaba al potito del diablo, casi casi a las afueras de mi rancho. Era la única zona donde tenían pues casas disponibles. Quedaba lejos el trabajo, la familia, todo. Es por eso que tardamos todavía aún más en encontrar casa. Pues era cuestión también de precio, ubicación y de que Infonavit aceptara comprarla. Así que les explico, la casa que compramos no es grande. Un poco más a la casa típica, la casa básica por así decirlo de Infonavit, pues sí, creo. Pero sigue siendo pequeña. Aunque a mí me gusta animarme pensando que para un asiático pobre sería una mansión. De perdida está en una zona no buena, pero tampoco mala. Y al parecer tiene buena plusvalía. A comparación de donde nos estaba mandando Infonavit. Estas arcas de nuestras familias, el empleo, supermercados, cafeterías, farmacias. Ya suena mejor, ¿no? Creo. No es una mansión. No es bonita, lo sé. Le faltan muchos arreglos. Pero nosotros nos vamos a encargar de convertirlo en nuestro hogar, que es lo que importa. ¡Ay! Ahí sí, ¿no? Y ustedes me van a acompañar. Me hubiera gustado ir editando estos videos en tiempo real e ir mostrándoselos poco a poco todo. Pero después dije, ¡ay! A ver, Alodra, no manches apenas si te ven tres gentes, ¿verdad? ¡Empecemos! Esto, gente, es nuestro próximo nuevo hogar. Hogar de mi peor es nada y mío. Hogar de nuestros gatos. Supongo que esta será su expresión. Cuenta con un porche, el cual queremos adaptarlo para nuestros gatos. Este sería el área de cocina y sala, el dormitorio, baño y patio. Y algo muy valioso de esta casa es que en el patio hay un árbol de ciruelas y a mí me encantan. Lo primero era hacer las barras en el patio, porque conectaba libremente con las casas de los vecinos. Y no sé ustedes, pero a mí me gusta pasearme en calzones. Hicimos algo que la verdad no queríamos, nunca nos ha gustado, y fue el tener que tumbar un árbol. Lamentablemente, esta estorbaba para poder hacer la barra. Y antes de seguir, quiero que escuchen atentamente esto. No teníamos el dinero suficiente para arreglar esta casa. A duras penas podríamos comprar el material. ¿Pero qué es más caro que el material? Así es, la mano de obra. ¿Y cómo creen que lo hicimos? Pues nosotros mismos nos pusimos manos a la obra. Y sin saber nada, ¿eh? Y nuevamente se preguntarán, ¿cómo lo hicimos sin tener idea de nada? Pues muy fácil. Bueno, no, nada fácil, la verdad. A puro tutorial de YouTube. Sí, gente, así como lo oyen. A ver, mi papá nos ayudó muchísimo. Y él alguna idea tenía y nos apoyó. Pero aún así, estuvimos viéndonos varios videos en YouTube. Lo principal era hacer las barras y poner piso. ¡Qué fácil suena! Pero a medida que avanzábamos salían más y más detallitos. Y sumado a que no teníamos mucho tiempo ni dinero y con trabajo íbamos a nuestra casa tres días a la semana, el trabajo pues iba a paso de tortuga y nosotros cada vez más desesperados. Aquí está el pobre de Hasil que se aventó a hacer los agujeros mientras que la que graba no hace nada. Entre mi papá y él levantaron las dos barras poco a poco y pues mientras la que graba no hacía nada. Mentiras, gente. Mírenme aquí poniendo mi primer ladrillo. Mi primera chamba. Y vean, algo curioso es que encontramos estas huellas en los ladrillos. Primero pensé que eran de un gato, pero pues los dedos eran muy largos. Parecía más como la mano de un bebé. Pero al parecer son las huellas de un mapache. ¡Qué bonitas petitas! También tuvimos que cambiar de ubicación la puerta de la habitación, ya que no me gustaba que diera hacia lo que sería la sala. Y decidimos mejor cambiarla al pasillo. Y recuerdan que les dije que Infonavit siempre mira cualquier detalle para no comprar la casa que quieres. Pues resulta que el anterior dueño a última hora tuvo que hacer este tragaluz en la habitación. Ya que según Infonavit no tenía mucha iluminación. Y la verdad es que me encanta toda la luz natural que entra ahora. También se mandó a hacer los desagües para los aires acondicionados. Solo tenemos uno, pero pues de una vez para el otro. Y aquí llega mi primer gran coraje. Pues al güey que contratamos para hacer esto, porque ahí sí tuvimos que contratar a alguien, pues no teníamos ni idea. Nos estafó. Resulta que le pedimos todo lo que queríamos que hiciera, que era instalar una pastilla para cada aire acondicionado. Instalar una regadera eléctrica, los desagües y bueno. Nos cobró bien caro para que al final no hiciera el trabajo completo. ¿Qué dices que por qué no entraba dentro del presupuesto? O sea, le explicas todo lo que quieres que haga, te dice cuánto va a hacer y luego ni termina de hacerlo porque no estaba dentro del presupuesto. Pues que hablen chino o qué mijo. Además me había instalado una regadera que no sé de dónde chingado se la sacó. Ya habíamos comprado nosotros la regadera que queríamos para el baño y se la dimos. Y el güey puso otra que bueno. Así fue como quedó todo. Y nosotros nos encargamos de cubrir y arreglar los detalles. Hasta la fecha aún no tenemos las pastillas para los aires acondicionados. Pero déjenme seguirme desahogando, por favor. Pues ya les mencioné que se cambió de lugar la puerta de la habitación. Esto también lo hizo alguien más. Otro menso que hizo un mal trabajo y ahora debemos de arreglar también porque ni tapó bien el agujero donde estaba antes la puerta. Y la verdad en persona sería muy feo. Dijeras tú, bueno, me hicieron el favor, pero no, es trabajo que estás pagando. Y luego caro, porque qué fregados está barato hoy en día. Ni morirse es barato. Y hasta aquí lo voy a dejar. Ya en un próximo video les traigo más imágenes y videos porque tuvimos que pasar por otro pinche coraje más que ya les estaré contando. Bueno, ahí es todo. Recuerden dejar su like y su bonito comentario. Nos vemos en la próxima. Bye.